bienvenidos mi nombre es pablo falsiglio y pertenezco al departamento técnico de mapsa hoy les presentamos un budín doble relleno donde lo vamos a rellenar por un lado con sabor limón y por otro lado con pasta mickey sabor chocolate al final lo vamos a decorar con un glaseado sabor limón donde vamos a utilizar bombonito y pasta mickey sabor limón bien qué vamos a hacer ahora vamos a rellenar nuestro molde con que con un clásico batido de budín tradicional el que más le gusta a ustedes le va a servir perfectamente si tiene alguna duda yo aquí les dejo la receta pasamos directamente a rellenar nuestro molde acuérdense de enmantecar lo y enharinarlo para que desmolde perfectamente vamos a empezar a rellenar ya tengo mi molde lleno vamos a hornear bien ya tengo mi budín desmoldado y frío sólo nos resta rellenarlo y decorarlo vamos a rellenarlo de una manera diferente porque si intentamos rellenarlo de costado nos va a costar muchísimo que la pasta ingrese bien bien hasta el centro entonces qué vamos a hacer vamos a pararlo y vamos a ir agregando el relleno de la parte superior y que vaya cayendo arrancamos primero por el relleno sabor limón el relleno yo también lo que hice es darle a algo de temperatura para que sea lo más fluido posible y vamos a ir agregando el relleno y que corra de manera pareja fíjense que el producto es bien bien fluido se va a rellenar perfectamente vamos ahora con nuestro relleno sabor chocolate de la misma manera lo colocamos caliente para que el producto corra perfecto y se llene de manera pareja bien ya tenemos nuestro budín relleno que vamos a hacer ahora lo vamos a llevar un rato al frío para que para que esa pasta de relleno se enfríe y quede estable en el lugar bien sacamos el budín de frío que vamos a hacer ahora vamos a glasear si acuérdense tenemos un vídeo exclusivo de cómo realizar este tipo de glaseado colocamos por arriba y dejamos que el producto corra para le damos unos golpecitos y vamos a hacer un decorado con que con pasta miki chocolate en un cartuchito bien llegamos al final de este especial budín doble relleno como vieron muy fácil y práctico para hacer ustedes mismos les propongo háganlo no se van a arrepentir cualquier consulta o inquietud no dejen de escribirnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes muchas gracias nos vemos la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video